La final de la Champions será la última vez que veamos a Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid. Él lo tenía muy claro desde 2016 cuando le contó al medio Kiker qué haría al terminar su contrato, que en ese entonces era válido hasta 2022. Tendré 32 años, no tengo planes de jugar hasta los 38 o 39. Con 32 uno ya ha dado sus mejores años al fútbol. En cuanto al físico parece una buena edad para dejarlo. De todos modos no quiero comprometerme a lo que pueda pasar dentro de 6 años. Todavía queda mucho tiempo para esa lejana realidad. Y esa realidad llegó y con 34 años el alemán pondrá fin a una era llena de logros. En 10 temporadas con el Madrid consiguió 22 títulos. 4 Champions, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas Europeas, 4 Ligas, 1 Copa del Rey, 4 Supercopas Españolas y otros logros. Con el Bayern Múnich, 3 Bundesligas, 1 Champions, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Pokal y 1 Supercopa de Alemania. En 17 años como profesional solo estuvo en 3 equipos. El Bayern Múnich, el Bayern Leverkusen y el Real Madrid. En las redes hay un montón de mensajes de despedida para el alemán. Como este del equipo merengue que le hizo un video muy emotivo. También el Bayern Múnich le escribió, te deseamos todo lo mejor en el futuro y gracias por tus años con la camiseta del Bayern, Tony. Y el Leverkusen, eres uno de los mejores futbolistas alemanes de todos los tiempos. Nos inclinamos ante tu carrera, siempre serás bienvenido bajo la cruz. Pero vean este detalle del Dortmund, su rival en la final de Champions. Publicaron esta foto con Marco Reus que al igual que Kroos, la final de la Champions será su último juego con la camiseta de su club. Compañeros y ex compañeros también han tenido palabras para Tony. Genio, fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Tony. Y aún así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas, pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Te amamos, a por la 15 por ti. Fue el mensaje de Vinicius. Yud Bellingham escribió, un año no ha sido suficiente. Gracias por todo lo que has dado al juego. Ha sido un absoluto placer disfrutar de tu fútbol y tu personalidad como aficionado. Cómo me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Te voy a echar mucho de menos, amigo mío. Escribió en Insta Lucas Vásquez y como que sí está muy dolido porque como buen amigo en X, Lucas le respondió a esta publicación, fuck you. Una de las habilidades por las que se le considera una leyenda es por los pases. En 463 partidos que ha jugado hasta este momento con el Madrid, Kroos ha hecho un total de 33.911 pases. De estos, 31.769 han sido acertados y solo ha fallado 2.142. 94% de precisión. Todos estábamos pendientes de la situación de Xavi con el Barça, la despedida de Klopp y de repente, pum, que se va Mauricio Pochettino del Chelsea. Luego de una temporada, el argentino y el club, de mutuo acuerdo, decidieron no continuar. Así se despidió Pochettino, gracias al grupo propietario del Chelsea y a los directores deportivos por la oportunidad de ser parte de la historia de este club de fútbol. El club está ahora bien posicionado para seguir avanzando en la Premier League y en Europa en los próximos años. Pochettino se va casi un año después de haber llegado justo en mayo del 2023 y se va tras haber dirigido 51 partidos, entre los que ganó 26 de ellos, empató 11 y perdió 14. Dejó el Chelsea en el sexto lugar de la tabla con 63 puntos y puede clasificar al Europa League si el City le gana al United en la final de la FA Cup. Cracks es increíble como en 8 años han tenido 7 entrenadores. No han podido encontrar continuidad, no les funcionan las contrataciones. En el 2016 estuvo Antonio Conte, después llegó Mauricio Sarri en el 2018, Frank Lampard en el 2019, Tomás Tuchel en 2021, ahí sí ganaron la Champions, Graham Potter dirigió en 2022, Frank Lampard en el 2023 se quedó como interino y después es cuando llega Mauricio Pochettino. Ahora la duda es, ¿quién ocupará su lugar? Dice Fabrizio Romano que suenan nombres como Thomas Frank, actual entrenador del Brentford, Kieran Maquina del Ipswich Town de la Championship y Sebastian Joines del Stuttgart. Cracks, ¿cómo calificarían el breve paso de Pochettino por el Chelsea? Y hablando de entrenadores, sigue pendiente la reunión entre Xavi Hernández y Laporta. Dice Mundo Deportivo que no solo será un cara a cara entre ellos, sino que en la junta estarán también Deco, el director deportivo, Raya Yuste, el vicepresidente deportivo y demás personas que forman parte de la dirección deportiva del club. Todos los que estuvieron aquella vez, ¿se acuerdan cuando Xavi dijo que iba a continuar la famosa noche del sushi? Esta reunión sería la siguiente semana después del viaje a Sevilla por el último juego de la temporada. ¿Quieren a Florian Wirtz como sustituto de Toni Kroos? A ver cracks, el temporadón que Wirtz tuvo con el Everkusen hizo que el Real Madrid lo voltee a ver. Y pues ahora con la marcha de Toni Kroos, varios medios, entre ellos Bilt y Relevo, dicen que ven en él el sustituto perfecto, pero a largo plazo. El Everkusen no lo dejará ir tan fácilmente. Tiene contrato hasta 2027 y como ya saben, jugarán la siguiente Champions. Ni de broma, soltarán a su joyita. Eso y además que Wirtz quiere seguir ahí. Dicen que lo quieren en el Real Madrid para el 2025, pero ¿cómo creen ustedes que esto se pueda dar? ¿Lo ven al alemán supliendo al alemán? Hablando de Kroos, el alemán tiene pasado en el Everkusen. Jugó cedido del 2009 al 2010 y Xavi Alonso le mandó este mensaje. Un jugador que en esta generación ha sido un icono y que lo deja en lo más alto y por eso la admiración y el respeto si cabe es mayor. Y un jugador que se le ha recordado por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad y que Jona podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa. Y entre otras cosas, Kroos, lejos quedó ese apodo de las aspirinas, el Bayer-Neverkusen, porque nunca ganaban algo. Y después de por fin ganar la Bundesliga, además de conseguir 51 partidos sin perder, están en una final de Europa League, están en una final de Pokal. El apodo del Bayer-Neverkusen cambió y ahora son el Wienerkusen. Bueno, pues ese nombre ya fue registrado por el club, informó el diario alemán Bild. Oigan, y pensando en la siguiente temporada, dice el diario Marca que el Bayer estaría pensando en Alex García del Girona para reforzar el mediocampo. García tiene un valor de 20 millones de euros y al Barcelona dicen que también le interesa. Luego de cinco temporadas, Simón Kier se irá del Milan en verano como agente libre. Ha sido un honor jugar en este club. Estoy muy orgulloso. Gracias por todo. Finalmente Alexe Putellas renovó con el Barça femenil hasta 2026. Así reaccionó Marcus Rashford luego de no ser convocado para la Euro. Le deseo a Gareth y a los chicos todo lo mejor para el próximo torneo. Romario, leyenda del fútbol brasileño, criticó a los jugadores de esta generación. Hoy haría más de 2.000 goles porque los jugadores son muy burros. Cracks, y ahora que se va Toni Kroos, ¿quién se queda con el dorsal número 8? Chequen, Fede Valverde, pues amigo de Toni Kroos, subió este videito súper lindo. Ahí recopilando todos los momentos juntos en el club. Y en la parte final, de hecho, puse como algo de ¿quién es tu ídolo de la infancia? Y Fede contesta de que es Kroos. Y en el mensaje Fede Valverde prácticamente le puede entender que siempre fue su ídolo. Y Kroos contestó esta publicación y en una parte el mensaje dice Yo siempre voy a estar a tu lado y mañana hablaremos de otro tema. Hashtag número 8. O sea que Kroos ya eligió a su heredero. Y de hecho, si se ponen a ver, Vinny comentó el heredero de la 8. O sea, casi casi yo creo que esto sí es seguro. ¿Creen que Fede Valverde se merece este dorsal o lo tuvieron que haber retirado? Comenten aquí abajo. Cracks, nada más nos queda ahí hacernos los sorprendidos cuando esto se haga oficial. Recuerden que todos los días subimos videos para ustedes. Comenten, compartan y regalarnos siempre un buen like. Nosotros nos vemos en el próximo video.